¡Suscríbete! Un escritor español que en ese momento era joven, dijo que no podíamos entender la literatura contemporánea sin pasar por Bob Dylan, ante lo cual, Saramago, ganador del premio Nobel de Literatura, se volvió y dijo, ¿y quién es Bob Dylan? No estaba siendo snob, era honestamente, no sabía quién era, y Bob Dylan ha sido nominado al premio Nobel cada año por un grupo de personas. Se ha incluso dado a conocer en falso que Bob Dylan ha ganado el premio Nobel de Literatura varias veces, y lo que declaran en la academia sueca siempre es, eso es un platillo volador, o sea, no hagan caso. O sea, como diciendo, eso nunca va a pasar, eso es, aquí premiamos literatura seria. ¿Y qué tal? El otro día yo dije, si no gana Philip Roth, me pongo con colgas de hambre, porque en mi cabeza ya estaba pasado a la idea de que Bob Dylan pudiera ganar, perdón, el premio Nobel de Literatura. Para alguien que lo ha venerado de tal manera, para alguien que, como yo, que es tan importante, Dylan, que sé, que sé que eso es alta literatura metida en la música, que sé que sé que eso es el gran poeta devolviéndole la poesía a la gente, cuando antes, antes la poesía era de la gente, ahora se ha ido volviendo algo cada vez más elitista, y cada vez más elitista, y cada vez más incomprensible, y de pronto llega un tipo a principios de los sesentas, toma la poesía y la regresa a la gente musicalizada. A ver, ¿por qué se lo dan? ¿Por qué se lo dan? Bueno, la razón oficial. Aquí dice, bueno, haber creado nuevas expresiones poéticas con la tradición estadounidense de la canción. No, no, espérame, eso lo escuché en todos lados. No hay nadie, ahora déjame hablar, no hay nadie en este país que sepa más de Bob Dylan que Sergio Zurita. ¿Quién sabe? Bueno, no lo sé, a lo mejor. Pero probablemente no haya nadie que lo haya visto más veces. Exactamente. Pero ahora que venía en el coche, en todos los programas intentaban hablar de Bob Dylan, y caían en los lugares más comunes. Aquí tenemos por lo pronto al especialista más intenso, más frecuente, más amante, más presente en la carrera de Bob Dylan que yo conozco. Con más fervor. Ahora, esas son palabras más, palabras menos. ¿Tú por qué crees que se lo dan a él? Yo me acuerdo cuando alguna vez, cuando hacíamos el otro programa, y tú dijiste esto, yo dije, igual que todo mundo. Ajá. Hoy se lo dan. Ajá. Ok, ¿por qué? A ver, en tus palabras. Mira, hay una... La explicación que más me gusta, o la explicación que encuentro más clara es la explicación Picasso. ¿Qué ocurre cuando aparece Picasso? Picasso entiende todos los estilos pictóricos que vienen antes de él, los entiende, pasan a través de él, y se convierten en otra cosa. Como en una especie de reinvención, con un toque personal, y además, al mismo tiempo, una evolución de los mismos, se convierten en Picasso. Dilan conoce... Perdón, que eso, eso se ve claramente en el Museo Picasso en Barcelona. Sí. Tú ves cómo Picasso comienza desde la pintura rupestre, fíjate qué curioso. Y de la rupestre, vámonos, hasta el último, y después dice, ya los manejo a todos, ahora sí va mi aportación. Bueno, Dilan conoce a la perfección, y maneja a la perfección, este, todos los géneros musicales, populares, toda la música popular de los Estados Unidos, y la música clásica de los Estados Unidos. Las mezcla, de alguna manera, por decirlo, de alguna manera, y lo que sale es, esa misma música renovada, esa misma música a través de, a través de Bob Dylan, convertida en otra cosa. El otro día yo decía que Bob Dylan había, que los Rolling Stones habían decidido, van a sacar su próximo disco, son blueses compuestos por él. Digo, perdón, no compuestos por ellos. Como para refrescarse. Como para regresar a las frases. Regresar al principio. Y luego dije que Bob Dylan había encontrado, había inventado un nuevo estilo de hacer canciones a partir del año 2001. Estoy hablando del Love and Theft, que salió ese disco que es, lo otro día te acuerdas que dije, mis cinco discos favoritos son este, y eso nunca ha cambiado, bueno, de, Love and Theft, probablemente mi disco favorito de todos los tiempos, es el disco de Bob Dylan de 2001, que salió el 11 de septiembre de 2001. Y dije que Bob Dylan había inventado un nuevo estilo de hacer canciones, y dije, no un nuevo estilo de hacer canciones, un nuevo estilo de hacer canciones. Que no existía, que no existía, o sea, no, no había, no existía antes, pero durante todo ese, durante toda esa larguísima carrera, en la que insisto, lo he visto casi cien veces, no vas a ver cien veces algo que no solamente te aporta, sino que además deja algo de misterio. No, bueno, espérame, 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 a ver, también existe la gente loca. Sí, pero. Ok, en tu caso. Pero yo no soy una, no, espérame, a ver. Hay gente que no trae, ahí se va a verlo. Sí, no, no, no. Yo tengo una carrera propia y bastante exitosa. Pero espérame, pero tampoco estás enamorado de él, o sea, porque hay muchos fans que ven a su artista, no de una manera carnal, es decir, hay millones de personas que van a ver a, no sé, por decirte a One Direction. Y que no saben por qué lo siguen, sino por la generación. No, trescientas veces porque buscan un sentido en su vida. Yo siempre me cuestioné, y te lo voy a decir ahora, ¿por qué tu amor por Bob Dylan? ¿Por qué tu fanatismo? Déjame de responderme porque ya me respondí yo solo. Y entre más trabajo contigo, más me doy cuenta de tu inteligencia, y no es Coba, ¿eh? Me sorprendes en muchas ocasiones, me quedo helado con las conclusiones a las que llegas, y entiendo que el arte tiene reglas y el arte discrimina. Y ahí está hoy reconocida por la Academia del Premio Nobel, la carrera, el talento de Bob Dylan, creo que son un poco más, no sé, informados, un poco más enterados, que el comité que entrega los premios TV y novelas, por ejemplo, ¿no? O los que entregan el Grammy latino, o los premios Billboard latinos, no. Estos son otro tipo de personas, y el arte, el arte, para poder entenderlo tienes que tener, aparte de una sensibilidad, recursos alternativos. Y eso me hace, fíjate, respetarte a mí aún más. Muchas gracias. Recuerdo una novela que escribió Salman Rushdie, acerca de una estrella de rock, una mujer que se llama Vina, que está en Jalisco y va a dar un concierto en Guadalajara. Pero le dicen, no, que el concierto es en tequila, y entonces dice, hay un concierto llamado tequila, debe haber un lugar llamado tequila. Y entonces empieza a pensar, habrá un lugar llamado vodka, habrá un lugar llamado whisky. Y está dando el concierto en tequila, y la tierra se abre y se la traga. Es decir, es el mito de Uridice y Orfeo. Y Ormus, que es el Orfeo de esa historia, son un par de estrellas de rock. Y es Salman Rushdie, uno de los grandes escritores, que de alguna manera, la novela se llama El Suelo Bajo Sus Pies, y la novela habla de estrellas de rock. Pero creo que era la primera vez que un escritor consagrado de esa envergadura decía eso. Y lo que escribí yo, en un artículo en el que reseñaba ese libro, decía, esto es un paso más hacia Bob Dylan ganando el premio Nobel de Literatura. Cuando lo creía. Luego lo dejé de creer. Creo que durante varios años dije aquí, lo debía haber ganado Bob Dylan. Pero en algún momento deseché la idea, porque era una idea que había que desechar. Vamos a abrir el programa musicalmente con un momento cumbre en la carrera de Bob Dylan. Es 1966. Bob Dylan decide electrificarse. Es decir, agarrar una guitarra de rock y hacer un grupo de rock. Este, y todos los folcloristas, que se supone que la izquierda es tolerante y que la izquierda es abierta. Se enojan porque Bob ha dejado de cantarle al pueblo. Y se ha vendido al rock, que es la música de la enegenación. Y de pronto empieza a cantar canciones personales. Cada vez más personales. Cada vez más personales. Cada vez más crípticas. Y cada vez más complejas. No que las canciones anteriores no sean hermosísimas. Pero era como, no tienes derecho a evolucionar. Tú eres nuestro. Y Bob Dylan dijo, perdónenme, yo soy mío. Yo tengo una visión y nadie juega con mi visión. Nadie se mete con mi visión porque es lo único que tengo. En aquella gira por Inglaterra, la primera mitad era Dylan con guitarra. Y pues le aplaudían, digamos que amablemente, porque las canciones ya estaban raras. Ya no hablaban del pueblo y de la opresión del obrero. Y en la segunda mitad salía con lo que luego sería el grupo The Band. Robbie Robertson, Livon Helm, en fin, The Band. Livon Helm se va después, sienta otro baterista. Y hay un concierto en 1966 en el que lo están abucheando. Y en vez de arrugarse e irse, se voltea con la banda y les dice, play fucking loud. Toquen lo más fuerte que puedan. Y tocan la obra maestra. La mejor canción de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Like a Rolling Stone. Y este es el momento, se voltea y grita, play fucking loud. Y se arrancan con Like a Rolling Stone. Él es Bob Dylan, ganador del premio Nobel de Literal. No lo puedo creer. Ahí va. Y se oye bajo, ¿verdad? Claro, la ley de la perversidad de la materia. A ver. A ver, mételo bien. A ver, mételo bien. Mételo bien. Mételo bien, sácalo bien. Sácalo bien. Bueno, y tocaron más fuerte y la gente se cayó. No, la gente siguió abucheando, por supuesto. Pero les valió un dolor de garganta a cada uno de ellos. A ver, a ver, ahí va. Vamos a ver, vamos a ver si ahora se oye. Ah, es que además estaba con el volumen abajo. Un desastre. Ahí va, Bob Dylan. En mi... Una vez, este, Nicolás Alvarado me entrevistó en el canal 4. La entrevista está por ahí, Checo Sam, Nicolás Alvarado y Julio. Y Julio, patán. Y me dijo, bueno, pues vamos a hablar de Bob Dylan. Bob Dylan, pues es un músico, así y así, así. Pues es un poeta. Menor. No, dijo, pero es un poeta. Decente. Le dije, decente. Entonces, ¿qué piensas? Le dije, pienso que Bob Dylan es el más grande poeta del siglo XX. Y me dice, pues no sé qué vaya a opinar, tíez, tíez, Elliot. Y luego dijo que Bob Dylan era... Que no le gustaba, no por Joto, sino por Naco. Ah, no, perdón. Ese es otro, ese es otro. Pero si dijo que... Checo, si puedes subir la entrevista. Pero ¿para qué quieres ahora que lo agregan más? En la que me los... En la que, perdón, en la que, perdón, Julio. En la que te lo chentaste. Y me dijo, me los atoro así. A Julio sí le gustaba. A Julio, recuerdo que sí le gustaba. No, a los dos les gustaba, pero era un rollo de güey. O sea, esos que dicen, güey, esos que dicen que Bob Dylan es alta literatura, güey. O sea, por favor. O sea, es un buen letrista en el parámetro del rock, güey. Pero por favor. Lo que es genial es que querían entrevistar a Sergio Zurita. Lo entrevistas y le preguntas de Bob Dylan. No te pones a discutir porque no van a saber ellos más que él. Y lo demuestran. Dijeron lugares comunes. Un letrista, un músico, ¿cómo crees? Bueno, y le vas a echar más odio al pobre Nicolás Alvarado que ya de por sí. Reconoció después, según yo, que no, pues no lo conozco tanto. Una cosa sí dijo después como que ya no. ¿Para qué bregados se ponen a discutir? No, el que debe estar muy triste es Murakami. Pero para eso lo llevaron. Murakami es el que sí debe estar deshecho, ¿eh? Nunca he leído a Murakami. Pero Murakami ha sido candidato virtual durante mucho tiempo y estaba muy triste. Y tiene fans muy férreos ahí, ¿eh? Muy intensos, de excepción, muy tristanos. Así como tú alegre, así como tú feliz, allá unos viejesitinos. Muy tristanos de Buñuel. El próximo viernes, en Indio, California, van a estar quienes vayan viendo a un premio Nobel. Abriendo el Desert Trip, el segundo Desert Trip. Si han visto a tanta de papiloma humano en la Auditoria Nacional, ¿por qué no ir a ver a un premio Nobel allá? Dice, la Academia Sueca, además hoy jueves judío. Sí, es de acá. Cuando las cosas buenas ocurren, ocurren de fregadaso. Todo conjunta. La Academia Sueca le entregó a Bob Dylan un remarkable, o sea... Destacado, destacado. Un destacado e inesperado espaldarazo el jueves, o sea, hoy. Anunciando que el cantante era el receptor del Premio Nobel de Literatura 2016. En una breve declaración, la Academia dijo que Dylan merece el honor por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción norteamericana. Es el primer norteamericano, o estadounidense, o como le quieran decir, en ganar el Nobel desde Toni Morrison en 1993. Toni Morrison es mujer, es negra, y escribió Beloved. Este, anteriores ganadores incluyen a William Faulkner, Ernest Hemingway, y John Steinbeck. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a un corte! Regresamos a dispara, a través de MBS Radio, en hoy, el mejor día de la historia de la humanidad. Bob Dylan es Premio Nobel de Literatura. ¡YES! A través de MBS Radio, estamos de regreso. No, estoy pensando qué poner, supongo que Bob Dylan, ¿verdad? ¡Adivinen! ¡Adivinen! No, bueno, me gustaría poner... ¿Por qué no, hoy, hoy, rompiendo la tradición, puro Río Roma? ¡Ándale! ¡Ándale, puro Río Roma! Yo creo que sí, yo creo que es una... Tú imagínate, el día que Bob Dylan gana el Nobel, Zurita decide que... Que Río Roma... Que Río Roma es lo de hoy. Que Río Roma es lo de hoy, fíjate. ¡No! No, Mario Bautista. ¡Ándale! ¡Imagínate, Zurita! No, pero... Mira, hay una... Hay una que nos... Ahora sí que una que nos sepamos todos, como dicen por ahí. A ver, ándale, una que nos sepamos todos. Mira. Y ahorita Happy Birthday por Bob Dylan. ¿No adorarías Happy Birthday por Bob Dylan? Tiene su disco de Navidad. Tiene el niño del tambor. No, una que nos sepamos todos. Tiene todo, tiene un montón. Yo no me enseño el tambor, fíjate. Campanas. Robo Pompón. Campanas. Pero mira cómo ven los peces del río. ¿No tú sabes el niño del tambor? Por Bob Dylan. Ahí va, Feli. La voy a poner, voy a poner esta. Arráncate. Voy a poner esta porque... Porque está conectada con México y por una serie de razones. El hilo nacional. Este. Y dice, mamá, pero, bueno, mamá es una manera también como de llamarle a tu mujer, mamá. Ya cuando son grandes y digamos, hey, mamá, hey, papá. O sea, se dicen mamá y papá porque son mamás y papás de unos niños. Como aquí, viejo, vieja. De alguna manera sería, mi amor, quítame esta insignia, ya no me sirve para nada. Se está poniendo todo muy oscuro. Siento que estoy tocando las puertas del cielo. Me parece, me parece que la muerte resumida a tocando las puertas del cielo, me parece una imagen bellísima. Ayer llegó un, un, eh, y bueno, la, 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 la canción surge en la película Pat Garrett y Billy the Kid, dirigida por Sam Peckinpah. Y la canción se estrena por primera vez. La primera vez que la canción se oye, la oye la gente, es en una escena en la que a Kathy Jurado se le está muriendo en los brazos Slim Peckins. En la película, es un western. Y recordé otra cosa, o sea, lo más reciente que, que leí de Bob Dylan, bueno, lo más, la, la referencia más reciente. Ayer me compré la autobiografía de Norm MacDonald, el estandopero. Y tiene, este, al principio un epígrafe, o sea, una brevecita. Tiene tres. Una del cantante The Country, Billy Joe Shaver, que le gusta mucho a Dylan. Otra que no recuerdo, y en medio. Una de, el disco Blonde on Blonde, que para muchos es la obra maestra. Uno de los primeros discos dobles de la historia, por cierto. La canción se llama Absolutely Sweet Marie, y es una frase que dice, To be outside the law, you must be honest. Para estar fuera de la ley hay que ser honesto, que también me parece. Oye, aquí, aquí la gente. Pero perdónenme, perdónenme, el premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, con, con su perdón. Oye, a ver, por el premio Nobel de Literatura te olvidaste de Deju. Ya lo tratamos como el bebé, bebé, no, no es cierto, Sergio, de Deju. Pero después hablamos de Deju. La gente quiere oír de Deju. Al ratito hablamos de Deju. ¿Por qué? Señor, pues porque sí. Porque está Martán aquí. Martán Salazar. Martán, Martán, Martincito. Como Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura y Estoy de Buenas, tenemos que dar una muy buena promoción del Ajo Negro Estrella. Por supuesto. Con este disco es con el que digo que Dylan inventa una nueva forma de hacer canciones, es el Time Out of Mind. Un disco de finales de los noventas. Con este disco, cuando gana Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum del Año, y suben a recibir el premio Daniel Lanua, que le produce casi todo a YouTube, por ejemplo. Daniel Lanua y Dylan, que lo produjeron entre los dos. Y Dylan dijo que cuando él era adolescente, Buddy Holly, había una serie de conciertos en los que quedaban conciertos, Richie Valens, Buddy Holly, The Big Bopper y otros tantos. Y dice que fue a verlo, a un pequeño auditorio, a Buddy Holly, y que estaba sentado en primera fila. Y que Buddy Holly, si no saben quién es Buddy Holly, averigüen quién es Buddy Holly. Y dice, y Buddy Holly me miró directamente a los ojos. Dice, y durante todo este disco, estuve pensando en Buddy Holly. Entonces, quiero dedicar este disco a Buddy Holly. Y Buddy Holly es todo alegre. Y esta canción dice, estoy asqueado del amor. Y de ahí va para abajo, a nivel depresión. Sin embargo, este mismo disco tiene una canción que no tiene nada que ver con el resto del disco. Ah, bueno, de entrada tiene la canción más larga de la historia de Dylan, que se llama Highlands, que es de 16 minutos y 31 segundos. La vamos a poner toda en el siguiente bloque. No, no es cierto. Pero tiene esta otra, mira, escuchemos. La otra anécdota es que estaba en los Grammys y estaba tocando la primera que puso el love sick. Y de repente un loco se mete y trae la palabra bomba escrita en el pecho. Se taca como nada más en calzones negros y trae la palabra bomba escrita en el pecho. Pero en esa nos fijamos. En la otra no. La otra palabra decía soy. Y yo decía, soy bomb. No querrás decir soy bomb. No, era bomba de soya. Y era un loco que estaba promoviendo que se consumiera soya. Pero se le ocurrió que la mejor manera. ¿Esto cuándo fue? En los Grammys. De cuando Dylan ganó Time Out of Mine, mejor álbum del año. Ahorita Checosound nos dice. Oye, pues. Eso ya está editado. Este. En un DVD. O sea, cuando compras. Hay un disco que trae esa. Ahora sí que esa canción tocada por Dylan en los Grammys. Y lograron editar al güey, al loquito. Ah. Pero sí se veía peligroso el loquito. Pues sí. Es mil novecientos noventa y ocho. Oye, ya que no se da eso de que lleven bombas. Exacto. Pero decía bomba. Lo primero que había hecho es bomba. No. Bomba de soya. Un loco. ¿Qué más? Oye, y ya hay este. Perdón. O sea, escritores ya se están quejando. Bueno, Irving Welsh. Ajá. El escritor de Trainspotting está muy enojado por el premio a Dylan. Pues Irving Welsh es un pobre estúpido. ¿Qué puedo yo decir? Ay, bueno, ya. Y te adora Irving Welsh. No, no, pero pues, oye, pero. Dice que le parece como un, o sea, como una misconception. Traduce como algo que está mal entendido el premio a Dylan. Ajá. ¿No? Como diciendo. Misconception. Está mal concebido. Está mal concebido. Se le debe dar a un escritor. No es un premio para músicos. Exactamente. Y eso es un delirio de hippies ahí que ya están. Irving Welsh es medio estúpido, Fausto. Irving Welsh es muy talentoso, pero cuando lo entrevistamos me di cuenta de que es un hombre muy corto de entendederas, por otro lado. El barrio lo respalda ya. Exactamente. Exactamente. Yo les propongo. Es como un tipo, es un menso. A ver, les propongo hacer un paréntesis. Se le ve muy bien, sí. Pero, ay. Por favor. Propongo un pequeño paréntesis y le hago una regresadita, ¿no? Ah, no, si hablemos de otras cosas. Hay que mandar a corte, pero. Ay, Felipe. No mames, Felipe. Por fin íbamos a cambiar de tema. Y sale con el corte. Ay, re. No, en serio. Dame chance, Felipe, sí. Vamos a cambiar un momentito. Sí, pero vamos a hacer un comentamiento de las notas. Perdón, ganó el premio Nobel Bob Dylan. Yo lo sé, yo sé, yo sé. Y este programa está conocido por un fan de Bob Dylan. No, yo lo sé, pero vamos a jugarle a las distintas tendencias, mi vida. El día de hoy, mi vida, nada más. Entonces hablemos de Bob Dylan. No, no, de nada más. Bueno, pues entonces, digo yo, para moverle aquí un poco. Ah, sí. Comenzamos. Se llama Ballad of a Thin Man. Una vez más, la frase Ballad of a Thin Man no viene en ningún lugar de la canción. Bob Dylan, en un lapso de menos de dos años, grabó tres obras maestras. Es Bringing It All Back Home, que es esta, el Highway 61 Revisited, que es la que incluye la que Rolling Stone, y Blond on Blond, uno de los primeros discos dobles de la historia. Él mismo dice que él mismo no sabe cómo lo hizo, que él mismo no podría volverlo a hacer. La canción, en esencia, habla de un tipo que cree que la vida es de cierto modo. Y de pronto la vida le demuestra que no. Que la vida no, o sea, que de pronto la vida le demuestra que no, que es muy distinta, o que es mucho más de lo que él cree. Estuve pensando en esa canción, porque en un concierto de los Rolling Stones, cuando vinieron a México, en uno de los dos, en el segundo, estaba con mi hermano y con mi mujer. Y atrás de mí estaba Luis Videgaray. Y de repente lo veía y pensaba en esta canción, así de... Es como si se la hubieran compuesto a él. Lo volteaba a ver y decía, este tipo... Y de repente volteaba a ver a Mick Jagger y el contraste era... Este tipo está muerto por dentro. ¿Qué le importa la lana? No lo quiere nadie. Tiene que entrar diez minutos después del concierto para que no lo abuchen. Salirse diez minutos antes. Bueno, ya saben que él fue el quien invitó a Donald Trump aquí a México. Las malas vibras. Un tipo horrendo, cuadrado. Y de repente veía a Mick Jagger, un hombre libre. Y la canción habla en esencia de eso, pero además la canción hace referencia a un tal. A quien se lo está cantando es a Mr. Jones. Oye, yo cuando fui a ver a Bob Dylan... Dame un segundo. Este... La canción tiene dos hijas. Una de... Una de los Beatles que se llama Year Blues. Y así se escribe, Year Blues. Del álbum blanco. En la que... John Lennon canta... Feeling suicidal, just like Dylan, Mr. Jones. Y otra que se llama Mr. Jones, de los Counting Crows. Tal cual. Este... Y es el mismo Mr. Jones. ¿Qué me ibas a decir? Cuando yo fui a ver a Bob Dylan... Fíjate qué ironía. Estaba sentado atrás de mí... Ricardo Arjona. Es decir... Uno de los peores artistas que yo he conocido en mi existencia. Escuchando al hoy Nobel de Literatura. Y yo pensaba... ¿De qué te sirve venir a verlo? O sea, es decir... ¿Para componer tus porquerías? O sea, ¿tú te has encargado de hundir más... El gusto pobrecito de los mexicanos y los latinoamericanos... Aprovechando que es un caldo de cultivo de ignorancia... Con tus composiciones de miércoles... Escuchando a este señor... Es decir... ¿Qué hacía? ¡Perdón! Como una vez que a Faye le entrevistó... ¿Cuáles son tus influencias? Mis influencias son Bjork... Los Beatles... Y dices... ¿Y por qué cantas estas estupideces si tienes estas influencias? Es así de sencillo. Ahora que tú hablas de Luis Videgaray viendo a los Rolling... Ajá. Yo me... Y fíjate... El tema que no hemos tocado el día de hoy Bob Dylan, ¿no? Este... Caigo... Que cuando yo vi a Bob... Vi a Bob Dylan en el Auditorio Nacional... Estaba Arjona atrás... Y yo fue lo... Mira, en serio que un momento me... Me entretuvo más el pensar en Ricardo Arjona... Y lo poco que iba a entender... Que el mismo concierto de Bob Dylan. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa con Arjona? Afortunadamente no tiene ni la inteligencia ni la sensibilidad... Como para compararse con Dylan. No. La gran tragedia de Salieri... Es que se da cuenta del genio de Mozart... Y se da cuenta de que nunca va a poder llegar ahí. Esa es su amargura. Este idiota... Arjona es tan idiota que seguramente estaba pensando... Yo soy igual que... Ajá. No, pero... Yo soy como él. Yo porque lleno este lugar. Ajá, exacto. Pero... Sí. No, y seguramente piensa... Yo lleno este lugar siete veces, este con trabajos dos. Ajá. Y entonces yo soy mejor. Tres. Estuvo tres, ¿no? No, dos. Dos. No le da... No le da la entendedora. Bueno, pero lo que digo es... Me preguntaba yo quién lo llevó. Si lo llevara a dar cuenta de la grandeza de Dylan... No, se suicida. Se suicida. Se suicida. Pero pregunto... ¿Quién lo habrá llevado a él ahí? ¿A quién? ¿A Arjona? ¿A Arjona? Él no, él quiso ir. Porque a mí no me... Yo no iría ni en drogas a ver a los reocoditititos. Ni tengo nadie de mi círculo de amigos que sea fan de ellos. ¿Pero qué tiene que ver? Pues te estoy haciendo una comparación de qué vínculo tendría para ir a ver a Bob Dylan. Eso. ¿Al Jona? Él cree que escribe igual. Él cree que es como Dylan. Sí. Vamos a encontrar... Vamos a disparar, Marcos dispara. Ya no vamos a hablar de Bob Dylan. ¡No! Eso... Eso creen. Eso creen, dice. No. Vamos a estar regresando con canciones de Dylan, pero ya vamos a hablar de otras cosas. Se los juro. Perdón. 13 de octubre, 2016. ¿Qué año, eh? ¿Quién ganó el Nobel? Sí, ¿qué año? ¿Qué año? Para mí, como actor, es el mejor año de mi vida. Tengo una gran mujer, pero esa la tengo desde hace dos. Y Bob Dylan es premio Nobel de Literatura. Y espérame, espérame. Lo cual compensa... ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando, chulito? También, bueno. Es un éxito. También, también. Este ahorita es el programa número uno de la radio, fíjate. También, sí, también. Para que haces a completes en tu felicidad, tú. ¿Qué año? Está bien, Prince, te puedo decir. ¡Ay! Pobre Prince. No lo digo. Ha habido pérdidas musicales de Spanko Ghost este año. No, no. Ya no, está en quinto lugar de las personas. Bowie. Vamos a un corte. Estamos a disparar, Marcos dispara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!